Hola amigos de YouTube, les traigo un video en este momento de cómo hacer música con copas Como ven, tengo las copas llenas de agua, cada cual logré que llegue a un tono deseado Es muy importante cuando se hace este tipo de experimentos utilizar lentes, lentes protectores porque la copa puede flotar debido a las vibraciones que genera el sonido Si lo observamos, el agua vibra por el sonido porque ese sonido es causa de la vibración Casi se me cae una copa Por favor, si son menores de edad, háganlo con ayuda de un adulto Adulto responsable Entonces ahora les voy a mostrar cómo tocar el arroz con leche Me equivoqué Cómo tocar el arroz Lo importante es tener mucha raíz 3 Vamos a ver Vamos a ver No quiere salir sonido Ahí está Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.